Yo esos gelos ya me llores, esos colores no pasen No quiero que no es pena tener el amor Hubo que no llores, yo esos gelos ya me llores Esos colores no pasen No quiero que no conquayan los gelos Hubo que no llores ya me llores, esos colores ya me llores Eso no lo de la base Yo no quiero que más tengan nada ¡ Tamam! Ya me canso Ya me cansé Eso no lo de la base ¡Gracias! 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 ¡Ahora les aproximadamente! ¡Ahora les琴as quinar! Siga, sí, entą Toda la razón Toda la razón ¡Gracias! ¡Gracias!